Volver a ser sede del Regional de Teatro, en este caso de la Región de los Vientos, es realmente muy importante y meritorio por ahí. El hecho, esto lo cuento, es medio feo que uno se agrande con estas cosas, pero fue así como lo eligieron todos los representantes de toda la zona que querían que vuelva a ser Trenquelauken la sede, evidentemente habrán sido bien tratados en veces anteriores. Bueno, estamos aquí con las tres personas que van a ser del jurado, los encargados del jurado, esto es un evento, como se sabe, competitivo, donde se elige a un representante regional que nos representa en la final provincial, de la cual sale también un ganador, que luego pasa a la final nacional. Como trabajador de teatro de esta región, un halago enorme, porque el Consejo Provincial, la Región de los Vientos y el municipio pensó en mí, concretamente en esta designación, contentos de estar en Trenquelauken, en la tercera fiesta que personalmente participo, 78, 82 y esta, otras veces como actor, como director, como jurado. Y bueno, con respecto a la labor nuestra, hay un criterio, hay una carpeta para trabajar. Es muy importante lo que se está haciendo, muchísimo, porque la concurrencia de los grupos aquí, en esta final, por así decirlo, motiva en cada pueblo a los trabajadores de teatro a una determinada representación y un trabajo, de lo cual trae por sí una investigación, trae también sumargente a una disciplina, una de las más completas disciplinas, que es el teatro. Así que, y a través del teatro se hace cultura. La verdad que siempre es emocionante acompañar proyectos donde la gente de teatro puede realizarse, puede reencontrarse, puede mostrar lo que está haciendo, puede crecer, puede compartir. Me parece que de esto se trata, ¿no? Apoyar los lazos, apoyar que se siga creciendo, que el público pueda ver la cantidad de cosas que se hacen en una región. Y es hermoso que a uno lo convoquen para esto, ¿no? Eso es como un lujo poder estar acá. Soy criado, educado y sigo desarrollándome en el teatro independiente. Nací en el año 80 como teatrero, formal, ¿no? Digo, donde ahí se desarrolló el grupo que hasta hace poco dirigía. Y mientras que escuchaba acá a mis compadres, lo primero que pensé es la primera vez que vine acá a Trenquelauken, que era muy joven. Y siempre el ánimo de la fiesta, rescato lo que dijo Pampa. Yo sé que todos los colegas van a estar nerviosos y que, por supuesto, es una competencia, cosa que es bastante delirante en el arte, ¿no? Porque de 1 a 10 poner 9, poner 8, poner 7, es realmente delirante. Pero supongo que nosotros, que somos todo el teatro independiente, le vamos a poner la cota de humor, alegría y fiesta para que el que gane festejaremos entre todos. Hoy son 4 obras, mañana sábado 5 y el domingo otras 4 y una fuera de competencia, mientras el jurado se reúne y se despide para los premios, va a haber una horita para la espera. Pero bueno, están representados bastantes municipios de la región, realmente para nosotros es importante. Y esperemos, yo lo único que por ahí reclamo de la gente que a veces nos quejamos de que no hay cosas, de que no tenemos cosas. Esto es gratuito. Hay que tomarse un poquito el trabajo de por ahí retirar lo que tenemos como grilla para saber los horarios de los distintos días, a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 2 de la tarde en el día de mañana, arrancan las obras y luego están los espacios que se necesitan en el teatro de 40 minutos por ahí para los cambios lumínicos o escenográficos y continúan. El día de mañana vamos a estar en el teatro hasta altas horas porque la última obra es a las 23.